Desde esta semana es obligatorio el uso de dos mascarillas para poder ingresar a comercios y mercados ante el fuerte incremento de decesos y contagios por el COVID-19. ¿Pero sabías que el orden de estas mascarillas, dependiendo del tipo, puede influir directamente en su porcentaje de protección? Esta decisión del gobierno va en la línea de las recomendaciones de organismos internacionales como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, que desde hace semanas recomienda el uso de doble mascarilla. La clave para aumentar la eficacia de las mascarillas está en el ajuste, según los expertos. Mientras más ajustado esté el tapabocas al rostro, más protección tendrá la persona. Sin embargo, el orden de estas también es un factor a considerar. Un equipo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte probó distintas combinaciones de mascarillas quirúrgicas y de tela, y estos fueron sus hallazgos publicados en la revista JAMA. Por ejemplo, usar una sola mascarilla quirúrgica brinda un 62% de protección, dos mascarillas quirúrgicas un 66%, una mascarilla de tela brinda solamente 44% de protección, dos mascarillas de tela 57% de protección, una de tela debajo de una quirúrgica un 60% de protección y una quirúrgica pegada al rostro y una de tela encima eleva la protección al 81%. Los autores explican que la idea de la mascarilla que se coloca sobre la que va pegada al rostro es mejorar el ajuste. En este caso, los investigadores recomiendan usar una quirúrgica pegada al rostro y una de tela encima que ayude al ajuste. Los centros de control de enfermedades recomiendan que siempre se escoja una mascarilla con una varilla nasal que permita ajustarla al rostro. Las varillas nasales evitan que el aire se filtre por la parte superior de la mascarilla y sobre ella se puede colocar una mascarilla de tela. Si usted tiene barba, los centros de control de enfermedades recomiendan afeitarse o recortarse la barba, ya que su volumen puede impedir el ajuste de las mascarillas. Además, recomiendan no combinar la mascarilla KN95 con ninguna otra mascarilla, pues su protección ya es alta. Pero si es necesario, puede ir acompañada por una mascarilla quirúrgica encima para alargar el tiempo de vida de la KN95. Pero no debe colocarse la mascarilla quirúrgica debajo de la KN95, porque interfiere con el ajuste que brinda la mascarilla principal. ¿Qué otros errores se suelen cometer al momento de usar una mascarilla? Esto es lo que no debes hacer. Retirarse la mascarilla para hablar en un lugar cerrado. Quitarse la mascarilla para estornudar o toser. Su función es evitar que expulse gotitas. No toque ni el interior ni exterior de la mascarilla, solo las cuerdas. No la use debajo de la nariz, ya que por allí también se expulsa el virus, no solo por la boca. No use la mascarilla en el mentón ni sobre su frente. Y no deseche la mascarilla en la calle, hágalo en casa y métala en una bolsa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!